Bueno, hoy vamos a continuar con lo que es la parte de reproducción de especies exóticas. En la anterior vez estuvimos hablando sobre lo que eran las especies nativas, y hoy entonces vamos a encarar lo que es las especies exóticas, y a nivel nacional se trabaja principalmente con lo que es la tilapia, la tilapia gris y también la tilapia roja, y después están con las carpas, donde tenemos una variedad, que son la carpa herbívora, la carpa de espejo, carpa de color, carpa húngara, la carpa común también, que son 5 especies de carpa y 2 especies de tilapia, la que se trabaja a nivel nacional. Y yo dentro de las 5 especies, hoy les voy a mostrar 3 carpas y 2 de tilapia. Entonces acá si me pueden seguir, como siempre ustedes saben, me dio de seguridad los guantes, también el material, la verdad que es la toalla para proteger al animal. Este vendría a ser lo que es una tilapia, es una tilapia anilótica, como pueden ver, es una tilapia anilótica, es el famoso filet de tilapia que encontramos nosotros en los supermercados, sale de este animal, es una especie exótica, es decir, que tiene origen africano, proviene preferentemente del río Nilo, ese vendría a ser su hábitat natural, pero sus condiciones, dentro de lo que es la parte de reproducción y la parte de producción, permiten que nuestro ambiente pueda adaptarse y pueda cumplirse ciclo. Es un animal que tiene medio de defensa por la parte superior, donde puede ver que consta, verdad, de estas espinas, consta de estas espinas que a través de esta forma ya se defienden en su ambiente natural, entonces si vamos a trabajar con las tilapias, siempre trabajar de esta forma para poder bajar y que no nos cause daño y nunca abordarlo de esta manera porque ahí puede estar clavándonos. Tiene un ciclo rápido para la reproducción, es un animal omnívoro, es decir, que se alimenta de todo tipo de alimentos, preferentemente de fito y subplanto, es un animal que a partir de los 3 o 4 meses de edad ya alcanza su madurez reproductiva, sin embargo, las especies nativas, ustedes sabían que había 1, 2, 3, 5 años, dependiendo de la especie, sin embargo, esta especie ya a los 3 o 4 meses ya tiene esa madurez para poder reproducirse. Presenta como la otra especie, eran las 3 partes, dividimos en cabeza, dividimos en cuerpo, dividimos en cola, donde presenta todos los órganos, preferentemente de la cabeza que ustedes ya te habíamos hablado de eso, las partes de la aleta en lo que es el cuerpo y la parte de la cola que es justamente propiamente dicha. Es un animal que se puede, que estos animales sí podemos ver sus órganos de reproducción en cualquier época del año, una vez que alcanza la madurez sexual, es decir, de 100 a 120 gramos en adelante, ellos ya están dentro de, dentro de ese peso en donde pueden evidenciar sus órganos de forma externa en cualquier época del año. No, sin embargo, como las especies nativas que se recuerdan que solamente en época de reproducción eso se exteriorizaba. Esto, por ejemplo, viene a ser un macho, acá les voy a mostrar el puntito negrito que podemos ver acá, vendría a ser lo que es el ano que está en dirección a la cabeza y la superficie de forma triangular que está para atrás vendría a ser lo que es el aparato urogenital de este animal. Es similar a una forma de triángulo en donde la puntita nosotros podemos ver que hay un puntito rojo que es por donde él orina y él está eyaculando, siempre que haya la parte de reproducción para la eyaculación. Y en el caso de la hembra presenta otra característica, se diría también el ano en este caso y por enfrente tendría dos orificios más, uno que sería en forma transversal y uno también en un redondito. Entonces la hembra tendría tres orificios en el caso en que podamos evidenciar su ano externamente y el macho solamente dos en estos casos. Eso nada más a modo de ver, que eso vamos a hablar más posteriormente cuando hablemos de la parte de reproducción propiamente dicha, donde le ya está mostrando bien una comparada con la otra. Pero esto es nada más para que ustedes puedan ver, que ustedes puedan conocer el ejemplar. Es un animal que se utiliza en prácticamente el 80% de la producción nacional. Alcanza su terminación a partir de 5 a 6 meses. Esto ya se puede cosechar, se puede vender una vez que alcanza el medio kilo. Para hacer engordes se recomienda hacer la siembra de dos peces por metro cuadrado, es decir, la producción de un kilo por metro cuadrado. Se recuerdan que les dije que es omnívoro, fito y zooplantófago, es decir, que no posee dientes verdaderos, pero sí posee dientes, pequeños dientes filiformes, que son como rastrillos, que acá ustedes pueden ver cómo se va pegando prácticamente al guante. Entonces es la manera de filtrar que ellos tienen. Entonces eso es para que ustedes les conozcan. La tilapia, el oricromis nilóticos, que es la tilapia del nilo, que es el que más se utiliza en producción a nivel nacional. Ahora vamos a ver lo que es la parte de la tilapia roja. Me va a pasar mi compañero de trabajo la tilapia roja para poder mostrarlo. En cuanto a lo que es la tilapia roja, ustedes obviamente su nombre lo dice, tiene el color rojizo. Hay algunos que son un poquito más rojos, unos un poquito más rosaditos, otros que quedan un poco más blancos, como pueden ver de esta manera. Tienen la misma característica externa como pueden ver la parte de la cabeza, el cuerpo, la cola. Solamente el color es lo que varía. Y dentro de lo que es la parte de producción, dentro de lo que es la parte de producción, tiene un periodo de terminación más rápido, es decir, que crece un poquito más rápido que la tilapia gris que les estuve mostrando anteriormente. Pero tiene un pequeño inconveniente, que justamente por el color que posee, para los depredadores aéreos, es muy fácil que ellos puedan ser, o sea, puedan ser cazados por ellos. Entonces el índice de mortandad que existe en el periodo de reproducción es muy elevado, entre el 15 a 20%, justamente ¿por qué? Porque los depredadores, como las aves que se alimentan de estos animales, lo pueden detectar muy fácilmente, entonces por ello tenemos ese inconveniente con la producción, pero es muy buena justamente por lo que les digo, que crece muy rápido. Entonces, nada más para que le conozcan también, esta es una hembra, que está totalmente cargadita. Es una hembra, justamente acá está el órgano de la hembra, para que puedan ver. Tenemos lo que es el ano por la parte del frente, después acá en el medio podemos ver que hay una abertura, pueden ver, que es una pequeña abertura transversal, que es el oviducto, que es por donde ella va a sacar lo que es los óvulos, y por enfrente, en la punta misma, tenemos otro orificio, que vendría a ser por donde ella, verá, está orinando. Entonces, esto es una hembra, justamente tenemos un ejemplo, y se nota lo que está bien cargadita, como pueden ver, la panza de ella. Entonces, vamos a volver a ir al agua. Vamos a ir con las carpas. Entonces, tenemos allí las dos especies de tilapia que se utilizan a nivel nacional. Pero la que más se utiliza, justamente como les menciono, es la tilapia gris, porque su color, obviamente, dentro del agua, hace que eso pueda camuflarse y no puedan ser muy elevada su depredación. Normalmente, un 5% es lo que es de ínice de mortandad dentro de lo que es la producción de la anilótica y la roja, como les mencioné, es de 15 a 20% por la alta depredación que existe. También por el color que tiene la tilapia roja, es muy utilizado para las peceras, por ejemplo. Entonces, también es otra opción de producir, vendría a ser lo que es la parte de estética, de acuarios, por llamarlo. Después, acá tenemos otro ejemplar, que ellos ya vendían a ser la carpa. Pueden ver la carpa, esta es una carpa común. Pueden ver que presenta todas las características propias. Tranquila, tranquilo, 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 tranquilo. Presenta todas las características propias de un chelaciforme, con las escamas, como pueden ver, en la parte, acá ya me entré, como pueden ver, la parte del cuerpo presenta las escamas grandes, en este caso. Estas son especies de origen europeo, que tienen también un índice de reproducción muy elevado, acá se la madurez sexual a partir de los un año, un año y medio aproximadamente. También se utiliza mucho en la parte de engorde, es un animal que dependiendo del tipo, es omnívoro también, pero se adapta muy bien al consumo de alimento balanceado. Le estoy tapando acá porque está un poquito de arisco esto. Van a ver, en diferencia con las otras especies de carpa que les voy a mostrar, justamente van a notar la diferencia en los colores, van a notar la diferencia en los tipos de escamas que presentan o si no, si está solamente arregada a lo que es la piel en alguno de los casos de otros peces. Entonces tiene esta característica, se utiliza para el engorde, se utiliza un pez por metro cuadrado, se alimenta de todo producto que le podamos estar nosotros alimentando, no es carnívoro, pero preferentemente es omnívoro en cuanto a lo que es de hierba, cuanto de ficticio o planto, en cosas así le gusta comerla. Entonces voy a devolverle al agua a este porque... Y también son animales que solamente en época de reproducción nosotros podemos estar evidenciando sus órganos reproductores, no así como la tilapia, como ustedes saben que sí se puede estar visualizando en cualquier época una vez que ya tenga el tamaño adecuado. Esa es la carpa la carpa común para que puedan conocer que dentro de las carpas es la que más se utilizan, ¿verdad? ¿Por qué no se produce mucho en la carpa? Es porque tiene un sabor agridulce, entonces al paladar, ¿verdad? Y a lo que es la gastronomía nuestra no está muy adaptada. Pero también es una opción que se está desarrollando justamente para conocer su alto rendimiento. Es un animal que te crece fácilmente entre un kilo 300 a un kilo y medio, por ejemplo, en un año. Que crece mucho más rápido que cualquier otra especie que se está produciendo a nivel nacional, pero le vuelvo a decir, la cultura nuestra hace que no sea muy consumido. Preferiblemente en la zona del sur a nivel país, la zona de Itapú es donde más se está produciendo con esto, porque la gente de Argentina es zona que consume mucho, entonces obviamente como está llegado con la parte de posadas, esa zona es la que más consume por justamente el intercambio cultural que existe entre ellos. Pero a nivel central es muy poco tipo nada. Pero es una opción validera también. Acá le muestro otro ejemplar de carpa. Este se denomina carpa espejo. Como pueden ver, es un animal donde pueden ver esta parte libre, que presenta partes libres como acá, que presenta partes libres, es decir, que no tiene escamas, como pueden ver acá, no tiene escamas y después presenta pequeñas porciones de escamas por todo su cuerpo como pueden ver. Acá en la cola presenta más escamas en esta zona, hileras de escamas. Entonces por ello se lo llama carpa espejo porque lo que hace es con el sol, una vez que el sol se refleja por ello, esto hace que obviamente el brillo salga para afuera y simula como si fuera un espejo. Es nada más que por ello su nombre. Es un animal como pueden ver externamente presenta esa diferencia con la otra que habíamos vivido anteriormente con la común. Esta es la carpa espejo que son animales que más se utilizan justamente para acuarios por la belleza o la particularidad que presenta en su cuerpo al ser porción escama y porción también porción piel. ¿Pueden ver? De esta forma. Y después presenta la misma característica de reproducción a un año, a un año y medio aproximadamente. Y entonces le va a volver al agua porque están muy arricotos que son los peces y no quiero las animales. Entonces presenta también la misma característica. Las características biológicas son las mismas dentro de todas las carpas así también como la tilapia. Solamente hay pequeñas particularidades como en este caso pudieron ver que vendría a ser justamente la parte externa entre piel y escama y la coloración que tiene. Y después la otra carpa que les quiero mostrar es la carpa color. Que van a ver que está totalmente marcado un color naranja con negro. Estas carpas pueden ser rojas pueden ser amarillas pueden ser blancas pueden ser rojas como les estoy mencionando. ¿De qué va a depender eso? De la cruza genética que nosotros la hacemos. Y las carpas de color se utilizan eso si se utilizan mucho más para los acuarios. También famosos son las carpas chinas que se utilizan que son otro tipo de carpas pero que son simila a ellos. Entonces también son opciones para poder utilizar las carpas. Algo que quiero que tengan en cuenta las carpas se pueden hacer en gordes y engorda muy rápido también pero lo que más se utiliza hoy día es justamente para acuario por los diferentes tipos de especies perdón los diferentes tipos de especies que carpas que tenemos ya sea en color en morfología de escama piel etc. Entonces les voy a mostrar lo más rápido posible porque están súper ariscas lo que son estas carpas. Pueden ver como la pigmentación ya es totalmente distinta a la otra y bien marcada como vieron a la otra. Estas ya vendían a ser lo que es la carpa color. Ven que el tipo de escama es igualita a lo que es la carpa que habíamos visto al principio que es la carpa común pero la pigmentación es totalmente distinta y tiene un color acá como pueden ver la cabeza tiene un color totalmente marcado. Ven que es totalmente marcado que hace ver que estéticamente sea muy lindo y sea muy presentable para los acuarios y es lo que hoy día a nivel nacional se está utilizando. Entonces rápido le devuelvo al agua porque como les dije está muy arica y no quiero no quiero lastimarlo al animal. Bueno la idea era poder hacer esa presentación de esas especies para que ustedes conozcan la especie que no les pude mostrar es la carpa de víbora que tenemos también en el estanque pero son una especie de 8 a 12 kilos y es imposible sacarlo porque le vamos a lastimar solamente se trabaja dentro del estanque con ellos y después tenemos la carpa un grado también que tiene tamaño muy grande y por eso nos pude sacarle pero para que sepan que son 5 las carpas y doblas tilapias nada más espero que les haya gustado con ellos ¡Gracias! Gracias.